Buenas noches, vamos a ver cómo ha quedado el invento este, de comunicación de varios esclavos con un mismo maestro que lo va creando y lo va preparando solo para conectarse. Vamos a comprobar que esté todo a cero. Vamos a ver, aquí tenemos nosotros conectados los dos automatas por el usb y por el ethernet. Ahora se arranca, que a mí me gusta probarlo desde el principio. Esta es la IP33, vamos a comprobar que esté totalmente a cero. A mí me gusta comprobarlo todo desde el principio, porque hay algún error, lo analizo después, programación. Vamos, los vi. Están todos a cero, vale, los nueve que hay, a cero. Las bombas estas que son las MW, están también a cero. Y las palabras doble, las palabras flotantes, están todas a cero. La IP33 está puesta a cero. Cerramos. vamos a ver. La IP34. Vamos a comprobar que también está a cero. Vamos a ver si abre. Vamos a ver si abre. vamos a ver si abre esto aquí tenemos la IP34 vamos a comprobar bueno este no me hemos dado aquí al COM y fallará esto falla porque no está preparado para conectarse por el cable de la mano no, 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 no no, lo que estábamos hablando la IP34 vamos a conectarnos por aquí y vamos a comprobar que también está todo a cero por ejemplo BIP están a cero las bombas y los sectores también están a cero la palabra doble y flotante están todas a cero vale bien ahora vamos a cerrar la sesión y vamos a minimizar la IP34 y ahora empezamos ahora lo que voy a hacer aquí ven hay red 2 acceso a internet lo primero que voy a hacer es quitar el internet para que sea conexión por USB ven ya estamos sin internet vale el logo está sin internet y está todo sin internet vale bien ahora vamos a ejecutar nuestra aplicación de maestro hemos visto que todas las palabras y todos los BIP están a cero vale pues entonces ahora vamos a ejecutar la aplicación de maestro esto vamos a hacer dos vídeos uno por USB y otro por 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 Ethernet vale vamos aquí tenemos el servidor vale vamos servidor no el maestro lo que pasa es que es un servidor que que ha utilizado el maestro bien empezamos nosotros no tenemos internet ven no conectado no hay conexiones disponibles el robot está conectando y no tenemos no se puede establecer la conexión pero nosotros estamos conectados a la IP de este ordenador que esta IP este número es la IP de todos los ordenadores entonces aquí tenemos un puerto abierto para nuestra conexión entonces lo primero que vamos a hacer conectarnos a el maestro ya estamos conectados y ahora y ahora nosotros tenemos el comp 5 y el comp 6 serial comp 5 nos vamos a conectar al comp 5 paridad ninguno eh va audio este 19 200 tenemos que poner los mismos que hemos puesto en el automata eh bit stop 1 eh y ahora vamos a crear un esclavo que se llama com 5 com 5 con 5 nosotros estamos ya conectados al automata aquí no hay internet como ven por por el USB puerto serial y ahora vamos a crear otro usuario otro con otra conexión para conectarnos al com 6 aquí con 6 eh y vamos a crear otro esclavo ya configurado y todo aquí con 6 estos dos esclavos están conectados cada uno a un automata no lo podemos ver porque como no tenemos internet lo vamos a ver en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo si lo vamos a ver pero yo quiero ahora mismo probar este que es un poco más complejo entonces por ejemplo acción escribe en el bit 3 tenemos que poner menos de 9 1 porque estaban todos estaban a 0 vale ok se lo vamos a enviar al com 5 enviar a 1 ahí aquí está ahora voy a leer leer el 2 del com 5 que está a 0 vamos a ver false aquí está vale ahora vamos a hacer leer el 3 que acabamos de ponerlo en 1 del com 5 crué vale ahora vamos a hacerlo con el siguiente clavo con el 2 por ejemplo el bit 6 lee ¿eh? lee el m6 de el com 6 vamos a ver enviar false ¿eh? ahora vamos a leer escribir en el 6 1 del com 6 ¿eh? vamos a ver 1 ahora lo vamos a leer ahora lo vamos a leer el 6 ¿eh? enviamos crué ¿eh? bien ahora vamos a hacer una palabra doble una palabra simple por ejemplo vamos las 4 ¿eh? vamos a leerla enviar a 1 del com 6 la vamos a leer no hay nada que enviar vaya por allá vamos aquí lee mw4 del com 6 0 ¿eh? ahora vamos a escribir en la mw4 vamos a escribir 500 por ejemplo ok vamos 500 ahora vamos a leerla lee lee del com 6 leemos 500 ¿eh? bien ahora vamos a escribir vamos a probar en una md md escribe ¿cuál es la que teníamos? ya no sé yo ¿cuál era la que teníamos? vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos conectados por los puertos USB si yo actualizo aquí esto desaparece porque no tenemos internet vamos vamos a ver si desaparecen la IP ahí la tienen ¿vale? ya aparecen ya estamos conectados por aquí por el puerto con 5 y el puerto con 6 y yo solo tengo dos autómatas si tuviera 300 funciona exactamente igual con 2 que con 300 ahora hemos dicho la md vamos a ponerle unos números porque si se fijan estaban a cero todas y ahora las vamos a poner unos números al console por ejemplo escribe la md 30 va a escribir un número que se acuerde uno fácil mil por ejemplo mil no en la 30 3000 3000 vamos a escribir en la 30 3000 del console ¿vale? vamos a ver aquí lo tenemos el console ahí vamos a leerla para asegurarnos de que pone 3000 la leemos enviamos a uno se lee la 30 3000 ¿vale? ahora vamos a hacer la mf la mf que tenemos la 44 y le vamos a poner si la leemos si ahora la leemos cero y si le pongo un valor por ejemplo tiene la 44 pues le vamos a poner 444 444 o 44 vamos a poner el número que se vea bien 444 4 ok vamos a escribirlo enviar a uno en este caso al console vamos ahí está ¿vale? ahora si quieren la leemos ok leer 444 4 ahora vamos a hacer este vamos a ver por ejemplo ahora vamos a ir con 5 y le decimos escribe en la mw que teníamos puesta que eran hasta la 9 en la 7 por ejemplo en la 7 va a escribir 777 ok ahora estamos en el com 5 nos estamos comunicando con el com 5 enviar 777 ahora vamos a leerla a ver si vamos bien leerla 777 en el com 5 enviar a uno 777 vamos a hacer la palabra escribe en la palabra md que hemos dicho que hay vamos a coger la 26 va a escribir 2626 ok en la md 26 va a escribir 2626 del com 5 de este la enviamos a uno vale ahí está 2626 si quieren la leemos ok la leemos 2626 ok y ahora vamos a ver la mf que la vamos a probar aquí también y vamos a coger la mf 44 pero aquí vamos a coger la 42 van a coger la que tienen 42 lee la mf 42 la leemos aquí en el servidor 0 ok aquí está ahora vamos a escribir escribe en la 42 vamos a escribir el 42 coma 42 ok se lo enviamos al com 5 en este caso 42 coma 42 y ahora la vamos a leer lee aquí ok y la leemos y efectivamente tenemos aquí 42 con 42 ahora vamos a dejar esto aquí quietecito ahora vamos a dejar esto aquí y vamos a conectar al internet y nos vamos a conectar otra vez vamos al ip para comprobar que todo va correcto vamos ya tenemos otra vez el internet vale ahora vamos a conectar vamos a conectarnos a la ip 33 que era el com 5 inicio de sesión y vamos a hacer las comprobaciones correspondientes programación vamos a ver si vamos vamos a ver si vamos bien vamos a dejar este aquí al lado aquí está que mf 42 42 con 42 aquí las tienen mf 42 42 con 42 md 26 26 aquí está vale aquí lo tenemos md 26 26 b no se yo la mw bueno la mw7 le pusimos 777 vamos a ver si es verdad si no se lo quitemos 777 aquí está vale y los bis yo no sé si los pusimos a cero aquí tenemos uno el 3 ¿eh? lee el 3 escribe tal 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 aquí aquí está vale escribimos uno si ahora ahora por ejemplo ahora lo podemos probar también así así si al com 5 por ejemplo ahora sí ahora lo tenemos aquí muy clarito vamos a ver vamos a hacer el vídeo ya de las dos partes aunque yo quería hacerlo dos veces pero así así lo podemos hacer también vamos a comunicar ahora por ejemplo el 4 del com 5 esto sería así escribe en el 4 un 1 o sea este 0 lo vamos a poner un 1 ok del com 5 que es la ip33 vamos a ver enviar ¿ven? ya se ha puesto aquí com 5 escribe la m4 un 1 y ahora si quiero escribir un 0 ok en el com 5 vuelvo a enviar otra vez 0 ¿vale? y aquí se va poniendo todo el historial que nosotros estamos haciendo ¿vale? y nosotros queremos ahora aquí poner una palabra por ejemplo vamos a ver una palabra por ejemplo la mw4 que está aquí puesta le vamos a poner un valor de eso es mucho ese por ejemplo ¿eh? a la mw4 que está aquí este 0 que hay aquí al com 5 que lo enviamos ¿vale? si ahora yo hago así y pongo aquí este número por ejemplo vamos a ver y pongo ese número intro y le digo que lee la mw5 ok ¿eh? del com 5 aquí tenemos 6, 3, 4, 7 ¿eh? que es lo que yo he escrito aquí si ponemos aquí 1, 1, 2, 2 3 intro y volvemos a leer otra vez entonces sería 1, 1, 2, 3 y aquí pone que ha leído la palabra mw5 1, 1, 2, 3 ¿eh? conectado por el serial ¿eh? estamos conectados por el serial si quieren si quieren vamos a ver quiero hacer uno por el serial y quiero hacer otro por por el puerto com y ahora mismo estamos haciendo el puerto com pero para comprobar el puerto com lo estamos haciendo así vamos a ver vamos a ver si somos capaces de en este caso nos tenemos que conectar a la i34 ya está la programación aquí tenemos los valores de este la md30 3000 la mf44 444 ¿eh? así vamos a ver si lo podemos poner así así vamos mira por ejemplo aquí tenemos a ver si ponemos las mismas palabras palabras así la ip33 y la ip34 esta sería esta y esta si yo me voy a la palabra md36 por ejemplo md36 escribe 556677 o ese 55667 en el com5 que es este lo envío 5567 vale y ahora lo voy a enviar a este aquí con este clavo lo envío y lo escribo en este vale ahora si yo quiero leer este número y quiero leer este número por ejemplo yo tendría que leer la 34 del com5 es 555 aquí está aquí está 555 y del com6 es 333 repito esto si hay 40 mezclavos de esto controla 40 autómatas controla los que quieran no es falta que sean 247 pueden crear lo que ustedes quieran lo que quieran siempre que haya nombre aquí para poner ustedes pueden poner nombre que quieran aquí vamos a probar una mf46 la mf46 la mf46 la vamos a poner 112 con 65 y se lo vamos a enviar al com5 vale no que digo yo escribe 112 con 65 y se lo vamos a enviar al com5 a la palabra 46 ahí está vale vamos a enviar mf con 5 la mf46 ah no lo vamos a dar aquí repara no lo ha ah porque hemos enviado lo que había escrito yo antes vale vale venga venga ahora ahora es que antes había puesto yo aquí 112 con 65 y lo que se ha enviado ha sido 112 con 65 como había un texto si lo damos en vacío nos dice que no hay nada que enviar vale ahora sí 112 con 65 112 con 65 si ahora se lo queremos enviar a la mf46 eh de este pues entonces lo escribimos otra vez y se lo enviamos a uno solo aquí está 112 con 66 y si ahora la 38 la m de 38 ahora ya le vamos a poner 100 pero se lo vamos a enviar a todos a los dos o sea vamos a apagar todas las luces a la vez entonces se le daría aquí enviar a uno sería para uno y enviar a todos sería para los dos y le doy aquí pone los dos automata a 100 md 38 lo vamos a enviar a todos ah no esto no está esto no está maestro no 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 esto no está esto no está esto no está esto no está esto no lo he terminado este no está tengo que quitarle maestro esto no esto no esto no esto no esto no habría que enviárselo a uno solo en el próximo vídeo si se enviará ya a todos vamos a enviárselo al com 5 que sería este de la izquierda 100 vale y ahora se lo vamos a enviar a el 38 aquí que es con 6 enviar ahí va 100 vale podemos consultarlo aquí podemos consultar leer la md 38 del com 6 100 y podemos leer la mf 42 42 del com 5 que es 42 con 42 vale bien si aquí creamos otro 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 esclavo esclavo ya no se puede conectar automata porque los puertos están ocupados vale pero podemos crear todos los esclavos siempre y cuando siempre y cuando la IP esté libre no podemos conectar dos al mismo sitio pero podemos conectar uno a cada sitio bueno conectar dos al mismo sitio no tiene mucho sentido que digamos pero bueno esto es lo que se trata creación de esclavos desde aquí todos los que queramos si hay 10 autómatas podemos crear 10 esclavos y entonces hacemos esto mismo que estamos haciendo aquí desde este maestro controlamos todos los esclavos ahora ya se trata de poner aquí lo que haga el esclavo la escala de lo que sea ya que serían exactamente iguales este con este vale bien ahora vamos a hacer ya más fácil ahora voy a arreglar eso de maestro para que se lo podamos enviar a todos y voy a hacer lo mismo que estamos haciendo pero no ya conectado por el con sino conectado por la IP vale nos vamos a crear los mismos esclavos pero nos vamos a conectar en este caso por la IP vale bien espero que les sea interesante este vídeo y hasta la próxima esto ya se puede cerrar tú me gustas a los vídeos a poco a poco porque así ya si hay algún arroz lo analizo y lo veo en este caso el del maestro hasta el próximo vídeo